Este día se está llevando a cabo la entrega de Noel Humberto Cruz Reyes, quien es un ciudadano salvadoreño solicitado por las autoridades estadounidenses al atribuirle la comisión del delito de abuso sexual infantil en perjuicio de una víctima con identidad reservada. Los hechos atribuidos sucedieron aproximadamente entre el año 2004 y 2011 en el condado de Decalde, estado de Georgia, Estados Unidos de América, y el extraditable fue capturado en el mes de julio de 2022 en el Departamento de la Unión. Se ha verificado que no tuviera procesos pendientes ante las autoridades salvadoreñas y al no tenerlos, este día se lleva a cabo la entrega por tener una notificación roja emitida por Interpol en su contra.